No sé si cámara roja es en plan la que me sirve o cámara verde Vale muchachos, bienvenidos a Patrick Revenge, un juego de terror de Bob Esponja, pero... ¡Se está asomando Patricio! En el que al parecer Patricio hace algo malo, no sé, vamos a ver ¡Oh! 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 Empieza con... Era una noche... Bueno Ok, dice que se fue a casa después de un turno bastante normal, en el crustáceo Dios mío, Calamardo se va a morir, ¿cierto? Siempre se muere Calamardo, ¿no? Excepto en el que Calamardo es malo Ok No podría imaginar lo que pasaría después ¿Estoy jugando yo? No, no estoy jugando yo, alpídenlo Pues, ¿qué pasó o qué? Me está metiendo mucha tensión y no está pasando nada, gente I come back home ¿Y por qué diablos dejo el auto acá si mi casa está allá? ¿Por qué? O sea, es obvio, ¿no? Pero bueno Ok, supongo Patricio, tranquilo, viejo Somos amigos, ¿no? Desde hace mucho tiempo Ok, parece bastante bien todo Parece tranquilo, parece que no me va a pasar nada, de hecho Ok Demonios Creo que perdí las llaves de mi casa Será mejor que las encuentre Vale, miren, para encontrar las llaves Yo diría que tenemos que ir atrás porque es de donde venimos ¿No? No adelante ¿Bob? Vale, no hay nadie Suena algo, pero no sé qué es ¿O debería regresar al crustáceo? Ok No, parece que no está aquí, ¿eh? Igual puedo ir al crustáceo Lo único es que está bien perro lejos Pero bueno, o sea, sí puedo ir ahorita O no sé si estoy haciendo mal en ir hasta allá Sin saber qué onda, pero bueno Ah, no, no puedo A lo mejor por la calle puedo ir No, no puedo Tiene que estar en esta parte, entonces Las llaves Patricio, ¿tendrás tú mis llaves, Patricio? Dime que sí, please Patricio ¿Tal vez atrás de la casa? I don't know, man, o sea Ah, vale, estaban ahí las llaves What the fuck, bro Muy raro todo, ¿eh? Muy raro todo Pero bueno Está bien, supongo Vamos a quedarse A mimir I find Espérame, ¿no puedo entrar a casa? No entiendo O sea Tengo las llaves, pero no puedo entrar a mi casa Ah, no No la había tomado Ok Vale Oh Oh No, 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 no Patricio, 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 viejo Vale, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me está siguiendo nada más Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no Patricio, Patricio, viejo Viejo, discúlpame Oh, no Gente, era evento canónico No se podía detener, ¿eh? No se podía detener Sorry Ay, no Ay, no Ay, ya estoy aquí Ya me puedo Ya puedo moverme ¿Qué es esto? ¿La casa de Bob? No mames Está re Está re Está rebugeado, gente Oigan, está rebugeado No puedo No puedo moverme Me puedo mover por la orilla Pero no por el What the fuck Bob ¿Qué estás aquí, Bob? Es poca Por fin llegaste Vale, dice que perdió la Perdió la cordura a Patricio Y quiere matarlos a todos La llave está arriba Ten cuidado, él está loco No me digas ¿Pen? Por ejemplo, ahorita me acerco Y ya no me puedo mover O sea, estoy presionando Y ya ahorita te trabas O sea, de aquí no puedo pasar Ay, Dios mío Ok ¿Patricio? Dice que estaba aquí arriba La llave, pero no veo nada La casa parece que es inmensa ahorita ¿Patricio? ¿What the fuck, amigo? ¿Patricio? ¿Patricio? Vamos, viejo No hagas cosas raras, amigo Find the key upstairs Upstairs Ni siquiera puedo interactuar con nada ahorita No encuentro nada No encuentro nada Ok No puedo abrir ninguna otra puerta Eso es un problema No mames 5681-2 Es el código Ay, Dios Ok Vale Eh 5681-2 Enter Exit Let's go, baby ¿Patricio? No estoy brillando Ok, ok Lo tengo, lo tengo Patricio, viejo Somos amigos, ¿no? Desde hace mucho tiempo No podrías No me harías nada, ¿no? Nos llevamos bien, además Amigo Nos llevamos muy bien Screwdriver Vale, ¿listo? No me digas No mames Está rebugiada esa cosa, eh Está, está rebugiadísima Pero bueno, ya podemos subir ahorita Ok ¿Patricio? Bro No, Gary Hijo de perra Patricio No tienes perdón, eh No tienes perdón, viejo Luego de esto, eh No hay perdón Vale, esa la llave de Bob Esponja, ¿cierto? Ah, la puerta está trabada Ok Patricio Bob Bob Vámonos Vámonos No La cara de Bob ¿Qué pasa? Solo tú puedes salvarnos ahora Espérame ¿Yo qué, amigo? ¿Qué? Bueno, muchachos, el siguiente juego se llama Una noche como Freddy No cinco noches con Freddy Una noche como Freddy Un fight night at Freddy's donde al parecer está medio cutre, ¿vale? Pero somos Freddy por una noche Vale, dice que estás Eh, you are a post robot looking to cause harm Deberás recorrer la pizzería y avanzar lentamente hacia la oficina de guardias Antes de que el reloj marque las 6 am O te quedará sin carga Sin embargo, esta tarea no será tan fácil Hay algunas medidas de seguridad implementadas para evitar que sucedan tales cosas Para completar tu objetivo El objetivo principal es subir a los guardias el pánico Para bajar su concentración y velocidad Ya que esto te permitirá colarte en su oficina Su forma principal de aumentar el pánico a los guardias es relevante en su cámara Hacer esto aumentará el pánico de los guardias Y dejará escapar una risita como el monstruo Que, pues, que eres Básicamente Adicional a eso Vale, técnicamente es lo mismo de yo fallo a Freddy's Técnicamente es lo mismo Pero al revés Sin embargo, estas distracciones no son comunes Y ocasionalmente aparecen alrededor de la pizzería Representadas con un marcador verde Activa las distracciones presionando E Finalmente Tu batería es un poco Es bastante simple Cuanto más te muevas Más se agota Aunque si siente que necesita tiempo Y tienes la batería cargada Puedes mantener presionada la tecla Shift Para Spring Una vez que finalmente Hayas despertado el pánico de los guardias Puedes comenzar a intentar ingresar a su oficina Por como esto Porque esto no será fácil Cuanto mayor sea su pánico Mayores serán las probabilidades de que se escape Al final va a ser un juego difícil, eh Fucking go, bro Uh, me gusta Soy Freddy Eh, versión muy pixelada, eh Hola Parece que la cámara me está apuntando, ¿no? Parece que Ah, me cierra la puerta Bro, este es el otro lado de Finding at Freddy's, eh El otro lado de Finding at Freddy's Hay que asustar a este, bro Hay que asustarlo Espérame, a él se le debería de acabar la energía también, ¿no? Hijo de perra, eh Hijo de perra, eh Vale, necesito encontrar entonces Lo de la cámara O eso fue lo que yo entendí, la verdad Le acabo de meter miedo, gente Le acabo de meter miedo Y subió un 5% el miedo Ok Vamos a caminar lento Es la una M, gente Ah, mira Cosas verdes Dijeron que activara las cosas verdes, ¿no? Oh 15% de miedo 15% de miedo Ok, vamos bien Más cosas verdes Más cosas verdes Ok, activamos este Lo estoy torturando lentamente Lo estoy torturando lentamente Me gusta ser Que esto esté al revés, ¿sabes? Ser nosotros los que Ya saben Estamos atormentando a alguien Me gusta Me gusta 25% Pero son las 2 AM, gente Se me va a escapar este perro Se me va a escapar Se me va a escapar A lo mejor y no entendí bien las instrucciones Pero bueno Fire exit Vale, aquí no me ve la cámara, ¿no? ¿Hola? ¿Amigo? Ok Amigo Ay, hijo de perra Vale, voy a encender esto otra vez Voy a encender esto No sé qué más cosas hay Que se puedan encender ahorita Oigan, lo de las cámaras Realmente no se ven las cámaras O sea, yo no las puedo ver al menos Vale Vale, ponemos esto 50% de miedo, gente O sea, con esto Se está cagando este bro, ¿eh? Se está cagando ¿Será que puedo ir? A lo mejor y lo distraigo, ¿no? Nah, todavía no puedo Todavía no puedo Vale Necesitamos hacer más cosas que estas 60% 4M Se me va a escapar, gente Se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar 60% 4M Fuck Hijo de perra, ¿eh? Es bueno jugando, ¿eh? Es bueno jugando Le va a dar un paro al llegar al 100% No, ya no sube Ya son a 5M Ya se salvó este bro 5M Valió mal 75% ¡Viejo! ¡Fuck! Casi lo logro Casi lo logro ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Jet of World? ¿No hay nada más? Nah, están muy pilas, ¿eh? ¡Oh! Try again Try again Lo que pasa es que no sé Qué onda con lo de la cámara, ¿eh? O sea, porque Miren, esto ustedes no lo ven Pero hay una cámara verde Que no sé si es que Me está viendo a mí O, o, o qué Me está viendo o no me está viendo No estoy muy seguro de eso ¡Hey, amigo! Ah Con que cerrando la puerta, ¿eh? Con que mucho miedo, ¿no? Está viendo Está viendo, está viendo Ya cambió la cámara Ok Ok, ok Si no me ve Le sube el miedo, creo yo, ¿no? Si no me ve Sube su miedo Me tengo que esconder Ok Creo que así va eso No sé si entendí mal, ¿eh? O sea Sorry Mi lectura en inglés Fue bastante mala Pido disculpas, gente Una M Aquí sí me ve el perro Nah, no voy a poder De hecho, voy más lento Que la última vez Ok No sé si cámara roja Es en plan La que me sirve O cámara verde ¡Oh! Esta es la manera En la que te mueres En FanDiATFreddy's 100% Esta es la manera De repente De repente Te entran Tú no sabes cómo Es exactamente Lo que acabamos de hacer Es tal cual FanDiATFreddy's Muy, muy Apegado a la realidad De esto, ¿eh?